¿A qué me lo decís? ¿Lo sé? Es mudable, es altanera y vana y caprichosa. Antes que el sentimiento de su alma brotará el agua de la estéril roca. Sea que en su corazón, nido de cierpes, no hay una fibra que al amor responda. Es una estatua inanimada, pero es tan hermosa.